Al salmo respondemos, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, teñeré para mi Dios mientras exista, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, no confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espere en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob.